Hoy amigos va a ser un día de limpieza profunda ¡Tarán! Ya está todo, todo, todo Quité todo amigos, quité todo Y ojalá se hubiera sido de fácil solo aplaudir Y que solo se vaciara el jardín Pero no Estuve buen rato quitando todas las plantas Una por una Y poniéndolos en el otro lado del jardín ¡Y Meli! ¿Para qué quitas todas tus plantas? Amigos, las quito para hacer una limpieza súper profunda Al tener muebles, al tener repisas Todo se llena de tierra Y luego por eso después trepan las hormigas Aparte de que si no limpiamos bien Se van manchando las paredes Se van manchando las repisas Y llega a un punto de que ya no se pueden limpiar Por eso es súper importante Intentar limpiarlas de vez en cuando Para que no se manchen y no se hagan feas Y al momento de ir quitando planta por planta Y ponerla en otro lugar Me iba dando cuenta de que suculenta tiene plaga De que suculenta requiere que le cambie el sustrato Uno se va dando cuenta de muchas cosas Cuando uno quita las plantitas Y con ustedes la realidad de lo que es limpiar No es súper rápido Todo es como un poquito lento Pero imagínense que si dejaba este video Con la velocidad que de verdad es Nos íbamos a tardar la eternidad Así es que sigamos con velocidad rápida Después de quitar todas las plantitas Empecé a barrer Y también empecé a quitar Las plantas de esta esquina Que debo decirles que es mi esquina menos favorita Pero uy, ojalá que en un futuro Cambie eso y sea mi esquina favorita una vez más Pero bueno, por lo pronto quité todo Porque no me gusta cómo se ve Igual esa área retiene mucha tierra Así está la situación ahorita, amigos Vean, está todo, todo, todo lleno de plantas Por acá puse esta sábana para que No se quemaran mis plantas Porque no están acostumbradas al sol directo Pero, mmm Y acá Vamos de esta manera También siento que vamos súper, súper bien No les voy a mentir, amigos Me he tardado más de como dos horas en quitar todo También aproveché para de una vez poner estas macetas colgantes Esta y la de aquí de la esquina Antes no me hacen dos, ahora ya son cuatro También quité toda la hierba que había aquí en los maceteros Acomodé según yo un poquito Y así es como se ve Y ahora sigue la parte de echarle un montón de agua Enjabonar y lavar todo para volver a traer Todas mis plantitas que vean Ok, aquí está tapada con una sábana para que no se manchen Para que no se me quemen las hojas Por eso están así cubiertas Pero toda esta parte está llena de plantas Si ven que todo bien acomodado Acá no se ve tanto, tanto, tanto espacio Pues bueno, vamos a la siguiente parte del trabajo Y bueno, como les dije Llegó el momento de empezar a lavar súper bien Yo lavo con jabón y con pinol Las dos cosas lo revuelvo y lo empiezo a lavar Y vean Sí que había mucha tierra También el piso se medio estaba manchando Así que con esta lavedita quedó impecable Y amigos, ustedes fueron los que me pidieron Es que volviera a hacer limpiezas profundas Amigos, ya acabé de lavar aquí todo Laver el piso Laver las ventanas Laver las repisas Laver la pared, amigos Laver la pared, vean Por eso me gustó la pintura que compramos Porque es lavable Laver las repisas El piso Ahorita voy a acomodar la manguera Pero bueno, pues así van las cosas Ahora ya no me faltaría limpiar las plantas Porque vean, sí están un poco sucias Y empezar a traer todas las plantas para acá Y reacomodar un poquito Así es que estamos cansados No, estamos emocionados por el cambio Claro que sí Así es que pues vamos a ver qué cambios hacemos Uy, no sé por qué estoy tan feliz de trabajar Pero bueno, acompáñenme a seguir limpiando, remodelando, moviendo aquí y allá Y amigos, ustedes fueron los que me pidieron una limpieza profunda Porque me pusieron de que ustedes también se motivan a limpiar profundamente su jardín Así es que me pueden dejar en los comentarios videos que ustedes quieran Que vean que yo les hago caso Aquí estoy para motivarlos Y que se animen a tener bonito su jardín Imagínense que un jardín descuidado O cualquier casa descuidada Se ve muy feita Porque se ve como abandonada Polvosa A mí no me gusta A mí me gusta que todo se vea brillosito Y ordenado Porque esto nos da un sentimiento de mucha paz Y amigos, hubo muchas cosas que no les mostré Porque este video sería larguísimo Pero cambié muchas plantas a macetas nuevas Cambié el sustrato de varias plantas Fertilicé y podé las plantas Como suculentas Como de plantas de flores Como plantas de sombra Miren, ahí se puede ver que en aquella parte era mi área de trabajo Y acá yo solo ya traía las plantas listas Ya con su abono Y ya podaditas Y eso es básicamente lo que hago En cada una de las limpiezas profundas Retiro todo y lo vuelvo a traer Y pónganme en los comentarios ¿Ustedes creen que sí hubo cambio O creen que no hubo cambio? Y terminé Por fin amigos Terminé, me tardé los siglos Me terminé los siglos Pero de verdad que quedé muy, muy contenta Con el resultado Porque estoy muy feliz Muy contenta Les debo de admitir que me cansé Se cansé Me sufrí un ratito Pero ya terminadito Claro que sí Valió la pena Y claro que sí Les voy a dar un recorrido Y les voy a decir Qué es lo que cambié Para que vean que cambié algo No sé Porque yo siento Que se siempre me están diciendo Se ve igual Pero no amigos Cambiaron muchas cosas Primera cosa que cambió Por supuesto Es que colgué aquí Este mueblecito Que acabamos de hacer Y luego aquí Sí pueden notar Que las tablas Las moví para esta orilla Y el mueble Para aquella orilla ¿Por qué? Lo que pasa es que Como este mueble Está muy grande Cuando aquí vamos caminando Y damos la vuelta Ignoren el desastrito Que tengo acá Muchos topan Muchos topan con esto Así es que por eso La cambié para acá Entonces vean Aquí está Yo siento que se ve precioso Ya cada macetita en su lugar Y déjenme decirles Que sufrieron mis plantitas El ratito que las dejé allá Híjoles Se achicopalaron Yo no sé qué haría Si no tuviera Mi malla sombra De verdad que Es genial Mi malla sombra ¿Qué más hice? Traje este mueblecito De caracol Yo siento que es sumamente Hermoso este caracolito Y casi no se le da La importancia Que se le debe dar Por eso lo traje para acá Siento que Se ve muy bien Acá realmente Pues creo que Todo lo puse En diferente posición A como estaba Aquí está el mueblecito Miren Aquí Ando reproduciendo Tréboles Y vamos bien Amigos Vamos bien Acá en esta parte Puse Otras dos Macetas colgantes Y vean Les quiero enseñar Ya floreció Mi hoja elegante Vean Qué bonita flor Me sorprende Me sorprende Aquí amigos También yo sentía Que tenía mucho Montonadero Así que quité Algunas cosas Quité maleza Puse más tierra Porque Con el tiempo Se va terminando La tierra Limpié las hojas Y así es como quedó Acá de esta parte La verdad No hice mucho Espero hacer más En el futuro Pero lo que hice Fue miren Poné esa maceta De carrito Toda repleta De suculentas Y Ustedes se debieron Dar cuenta Que pasó Algo Aquí Así es Me siento Descansa En lo que les cuento Lo que pasa Amigos Es que En esa parte Tenía muchas Suculentas Bebecitas Que la mayoría Eran paraguayenses Entonces Cuando venía Alguien aquí En la casa Yo les regalo Plantitas Las regalo Se las doy Pero el problema Es que se llevan Todas menos Las paraguayenses Entonces Las paraguayenses Estaban Muy feitas Déjenme decirles Que yo las reproduzco Pero no les doy El cuidado Una por una Como se las doy A mis otras plantas Así es que Eso ya parecía Un cementerio De paraguayenses De De suculentas Digámoslo así Así es que No me gustaba Esa parte Nunca me ha gustado Esa parte Quiero hacer otra cosa Pero ya bien Estructurada Bien planeada Cuando ya tenga Más plantas Y por eso Decidí quitar Todas las paraguayenses Que tenía Y ponerlas En ese carrito Siento que se ve Muy bonito Muy bonito Las macetitas Que tenía En esos paraguayenses Ya las guardé Los vasos De unicel Que tenía también Y eso Si ya Los tuve que tirar Yo sentía Que no se veía Muy bonito No me gustaba Realmente Déjenme decirles Que no No me gustaba No me gustaba Ver Salir Y ver Esa esquina Así Sin nada Toda pelada Con un montón De De plantas Casi marchitas Así es que Por eso Quité esa área Solo dejé Una paraguayense Para mi colección Aquí la tengo Y claro La madre La gigante Y ya Quiero decirles Que hice Muchos cambios Macetas Cambié Muchas Trasplanté Muchas plantas Vean Trasplanté Muchas plantas En macetitas Nuevas Vean También compré Esta macetita Y le puse Ahí esa planta Muy bonita Y claro Hice muchos cambios Pero imagínense Amigos Que son Trabalé Como 6 horas Aquí en el jardín Así es que Muchas partes No se las puse Por esa razón No quería aburrirlos Espero que se hayan motivado A limpiar su jardín A tenerlo bonito Ya saben que Mi nombre es Melisa Sugei Que los quiero mucho Que aquí En este Canal Subo videos Random De jardinería Así como ¿Cómo se llama? Como vlogs Les cuento mi experiencia Todo como es Y nada Se nota mi cansancio Ando muy cansada Hoy sí me cansé Porque está haciendo Mucho sol Si es que nada Me los quiero mucho Este Les mando Un besito Donde quiera que estén Acuérdense Siempre tienen Una bonita sonrisa Que esa nunca Nos debe de faltar Y que yo los doy Prontito En un siguiente video Bye 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 Música Música